¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Arranca Team of the Year hermanos y a diferencia de temporadas anteriores, creo que tengo la posibilidad de probar varias cartas Team of the Year con los préstamos que están saliendo tanto en sobres de tienda y en Moments en el caso de Messi, lo cual agradezco mucho. Y de una vez, vámonos sobre este Messi. Es la carta con más media en el Team of the Year. A algunos les gustará, a algunos otros no. Ni modo, ya está. Messi es la mayor media del juego en este momento. Eh... chicos, es una carta muy a la Messi y Totti, ¿no? O sea, creo que la diferencia entre el Messi y Totti de la temporada anterior y este Messi son mínimas y es una carta que es prácticamente perfecta. Afortunadamente, la carta de Messi de oro y la Player of the Month o cartas especiales de Messi van muy bien esta temporada, así que no tengo ninguna duda de que este Messi va a ser bastante, bastante bueno. ¿Qué nos ofrece este Messi? Team of the Year de 98. Tenemos 1.69 de estatura, que es una presencia física nada importante. Lo que quiero ver con este Messi, a diferencia de versiones anteriores, es que físicamente Messi la temporada pasada no era nada malo, a pesar de ser un jugador bajito. Me gusta mucho ver la fuerza que tiene este jugador y me gustaría ver que gane balones divididos. O algunos 50-50. No todos, pero algunos. Diferencia clave a comparación de otras cartas de Messi, los workweights. Se le retienen los workweights de la carta tot, que son elevado-bajo. Me gusta mucho ver esto. Doble 4-3 para este Messi. Algo que no me gusta ver es que no tiene las posiciones secundarias. No me gusta nada. No les costaba nada ponerle una posición de MCO o una posición de media punta. En mi opinión, está Chepar ahí en este sentido. Y hablando de los stats, ¿qué nos ofrece este Messi? Como ya dije, es una carta prácticamente perfecta. Creo que ni siquiera es necesario profundizar demasiado en este Messi. Yo lo voy a poner con el estilo de química de básico, que lo deja en un punto prácticamente perfecto en todos los stats. Más bien voy a decir en dónde no es perfecto este Messi. La velocidad sprint, ¿es dispareja? Sí. Y la vamos a tratar de bustear con el estilo de química de básico. La potencia a tiro no es perfecta, pero casi lo es. El pase largo no es perfecto. La agilidad no es perfecta, pero casi lo es también. Lo mismo implica para las reacciones. Y el lado físico, lo que más habría que probar con este Messi. Si no, 82 de fuerza, la agilidad es baja, el salto es bajo, el cabeceo es bajo. Afortunadamente, la estamina es muy buena. Por eso el work reads. Hablando de los rasgos de este Messi, tenemos tiro colocado, tiro largo, armador de juego, parte externa, tiro bombeado y regateador técnico. Me hubiera gustado que le hubieran puesto algún rasgo adicional. No solamente este Messi, a otras cartas Totti. Creo que ahí también es una oportunidad un poquito perdida para EA. Pero bueno, gente, sin nada más que decir, vamos a ver si este Lionel Pepsi, Team of the Year de 98, puede llegar a ser una de las mejores cartas del juego y si podría llegar a valer la pena por su precio. Y bueno, gente, ¿qué opino de este Lionel Messi, Team of the Year de 98? La media más alta del juego. En papel, la mejor carta de FIFA 23. A mí las cartas de Messi siempre me van a gustar, hermanos. De hecho, la carta Totti de este Messi, la temporada pasada, yo estaba enamoradísimo de esa carta porque en todos lados iba bien. Es un jugador muy, o era un jugador muy, muy confiable y una carta que ibas a poder utilizar en cualquier lado, ya sea extremo, ya sea MSO o incluso delantero. Y tú sabías perfectamente que iba a ser una carta que te iba a rescatar muchos partidos, muchos resultados y que te iba a ofrecer cosas no diferenciales. O sea, te iba a ofrecer una experiencia en donde iba a ser el mejor en más de una cosa. Y es prácticamente la misma sensación que tengo con este Messi. Creo que es una carta muy similar, de hecho, al Totti de la temporada pasada. No es la mejor carta que yo he probado. Lo voy a decir una vez. Para mí la mejor carta que he probado es Mbappé. Ahí tiene la review. Mbappé no tiene ningún tipo de sentido. Pero son cartas diferentes, hermanos. Mbappé tiene un perfil mucho más físico. Mbappé tiene 5 de skills. Mbappé es mucho más rápido. Messi es una carta que va a ser muy técnica, pero que tiene dos mejoras muy importantes o incluso tres mejoras muy importantes para hacer una carta diferente a las demás de Messi. Porque Messi ya es bastante, bastante asqueroso técnicamente. O sea, hablando del tiro, del pase y del regate. ¿Cuáles son estas tres diferencias clave? Número uno, la mejora de ritmo. Es una mejora espectacular para este Messi. Es un jugador que tiene un ritmo muy destacado. Y perfectamente se puede utilizar como extremo. Ahí en el clip pasado, de hecho, creo que tienen un muy buen ejemplo de lo que puede llegar a ser este Messi en carrera de mediana o larga distancia. Importantísima esa mejora para este Messi. De hecho, yo sin ningún tipo de problema lo utilizaría como un extremo. De hecho, como extremo va a ser de lo mejor o lo mejor del juego. Podría ser por el tiro colocado que tiene, la curva, el tiro con parte externa, la distribución, el tiro en general, dentro del área y todo eso, el regate. ¿Qué otra cosa es muy importante con este Messi? La mejora de los work rates. Messi base tiene bajo, bajo, si no me equivoco. Este Messi tiene alto, bajo. Son work rates perfectos. Y para posiciones como extremo, delantero, centro, para MSO puede que no tanto, en ciertos casos. Pero en estas posiciones que acabo de mencionar, tener estos work rates también te va a marcar diferencias. Y este Messi, pues, los tiene, los tiene. Y es un muy buen plus, sobre todo si lo quieres utilizar como un delantero centro. Y por último, la otra mejora que me gustaría mencionar de este Messi es el lado físico. Físicamente es mejor. La carta base no es tan buena como la carta base de la temporada pasada físicamente. A mí la carta base de la temporada pasada me ha parecido una muy grata sorpresa. Yo siento que la carta base es más malita físicamente. Esta carta sí te disputa muy bien físicamente. No es mejor que un Mbappé, hermano. O sea, no significa que sea un Mbappé. Pero lo que voy a ver es que es un jugador que de espaldas te va a ir bien. De repente, en cuerpo a cuerpo, te va a ganar algunos duelos 50-50. De lo demás, ¿qué más puedo decir de Messi, chicos? La suerda de Messi, para mí, puede ser la mejor suerda del juego. O sea, es un jugador que tú le pegas con la suerda. Te va a meter prácticamente todo. El pase puede ser el mejor pase del juego sin ningún tipo de problema. Incluso tiene ya cartas como Klaus y todo eso que también tiene un pase bastante obsceno. El tiro, ya lo dije, espectacular. Tienes el tiro largo, tienes la compostura, tienes reacciones. Tienes el mejor regate de stick izquierdo, en lo cual, en mi opinión, con este Messi. Tienes todo lo demás. Pequeños detalles. A ver, la presencia física no es top. La fuerza no es top, aunque sí es bastante decente. La agresividad es baja con este Messi. Esto ya es más pet pip, siendo quisquilloso. Me hubiera gustado que EA le metiera rasgos a este Messi. No solo a Messi, a los totis. O sea, lo estaban haciendo muy bien con los rasgos para diferenciar un poquito más a las cartas. No hubiera estado nada mal que a los totis les metieran rasgos nuevos. Imagínense un Messi con el del pulmoncito o el tiro curviado. Pero bueno, una carta espectacular otra vez para Messi. Y bueno, gente, conclusiones finales de este Lionel Messi Team of the Year de 98. Ahí se me acabó el tiempo de los clips, hermanos. Por eso es que me tuve que cortar así de manera como rápido en el lado de los clips. Pero, hermanos, obviamente es una carta espectacular. ¿Qué les puedo decir yo que no les sorprenda con esta carta de Messi? Creo que a diferencia de Mbappé, Messi es más cuestión de, ¿sabes qué? O al menos para mí, para explicárselo a ustedes, es yo encuentro tres mejoras clave con este Messi a comparación de las demás cartas que pueden hacer que esta carta se distancie de las demás cartas que pueda haber en Ultimate Team. No es para mí la mejor carta que probó. Para mí lo es Mbappé. Tampoco está tan alejado este Messi. Pero Mbappé me dejó más guau. Me dejó más sorprendido, ¿no? Yo le pongo un rendimiento de 98 a este Messi. Es una carta casi perfecta. ¿Qué le falta? Le faltarán las skills. Es un jugador que tiene... Pues es bajito. Entonces, físicamente, por más decente que sea, no va a ser tampoco demasiado especial. No va a tener la explosividad que tiene Mbappé. Ese tipo de detalles que tiene Mbappé y Messi no. Le faltan esta carta para que yo les pueda decir es la mejor que he probado en el juego. Calidad-precio le pongo un 69. ¿Yo compraría a Messi? No, realmente yo no compraría casi ningún Totti, hermanos. Porque son muy caros. Los únicos Totti que yo contemplaría, curiosamente, son los defensas. ¿Por qué? Porque usualmente los defensas no son tan caros a comparación de lo que ya hay en el juego. Por darles un ejemplo. La temporada pasada Cancelo te valía como 700k. Y era una cartaza Cancelo. Era casi casi que la carta más completa del juego. Marquinhos te valía 900, creo. Un millón. Piquito, por ahí. Rubén Díaz te valía 800 o menos. No me acuerdo. Creo que Cancelo 800, Rubén Díaz 600. A lo que veo es que son cartas un poco más competitivas en el calidad-precio. En el caso de los delanteros, se te van a las nubes. Yo no compraría a Messi con monedas. Pero es una carta que sí te va a ofrecer cosas que las demás cartas de Messi no. Los tres puntos clave que acabo de mencionar. A excepción de los World Crate, que sí los tiene la versión Team of the Tournament. Otra vez hacer énfasis en lo que dije al final de los clips que tuve que apresurarme. No hubiera estado mal. Y no es que este Messi sea malo porque le falte. Solamente digo, hubiera estado delicioso y le hubiera puesto más rasgos a este Messi. Ponle el de pases elegantes. Ponle el de pase curviado. Ponle el de chilenas. Ponle el del pulmoncito, que es un jugador que no tiene una estamina perfecta. Ponle el pulmoncito, que es para subirle la estamina al minuto 70 y pico. Igual a Mbappé, son los totis. No hubiera estado mal. No es una queja. Bueno, sí es una crítica. Pero no es una debilidad. Solamente siento que puede haber sido un área de oportunidad para estas cartas. Sobre todo porque el Centurions, que no es una promo basada en rasgos, metieron rasgos nuevos en ciertas cartas. Yo siento que no hubiera estado tan mal. Lo meto en la tier list. Para mí después Mbappé es la mejor carta que he probado en el juego. Diferente a Ginola, con un perfil diferente, pero para mí lo es. Y hablando de los stats, regate y pase. Para mí, lo mejor de lo mejor en el regate de stick izquierdo. No hay nadie mejor que Messi en stick izquierdo, en mi opinión. En el pase le pongo 99. Es un pase perfecto para este Messi. Tiene muchísima asistencia. La visión se le nota muchísimo. Esto es desde la carta base, realmente. En el tiro le pongo 97. ¿Me parece un mejor tiro que el de Mbappé? Sí. Pero Mbappé se va a posicionar. Mbappé va a estar más seguido en posiciones de tiro por todo lo demás que tiene, que es obsceno. En el ritmo le pongo un 94. Va sobrado para extremo. No es un ritmo 100% perfecto, pero va sobrado, incluso con el estilo de química de básico. En las otras posiciones, obviamente, también va sobrado. Y físicamente le pongo un 82. No es la carta más buena físicamente, pero tampoco es malo, como las otras cartas, en mi opinión. Es bastante decente físicamente. La mejor manera de escribir a este Lionel Messi, Team of the Year de 98, me parece muy sencilla. Es una carta muy similar, en mi opinión, a la carta Totti y Messi de la temporada pasada. Es una carta casi perfecta. Es muy buena en todas las posiciones. Es muy confiable. No te va a fallar. No te va a fallar. No me parece la mejor carta que he probado, la más obscena. La más obscena me parece Mbappé, pero no está tan alejado de este Messi. Si lo tienes, obviamente, W usa donde quieras, pruébalo. Y es una carta que sí tiene esas tres diferencias clave a comparación de las cartas de oro. Yo personalmente no lo compraría. Casi ninguna carta de Totti, sobre todo los delanteros, pero es simple y sencillamente espectacular. Si les gustó, estén bien, darle like y sobre todo suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente, reviews que se vengan próximamente. La de Karim Benzema, la voy a grabar el día de mañana en la cuenta secundaria. Y también vamos a grabar lo que salga en SBCs. Probablemente salga un Gareth Bale, probablemente salga un Paul Pogba, entonces pendientes con esos videos. Y también les recuerdo que hay directos en Twitch a dar el contenido para que se den vuelta y no se pierdan lo que sale en el día a día en FIFA 23. Por el video de hoy sería todo y nos vemos en el próximo video.